Si Richard dentro de 9 años tendrá 21 años, ¿qué edad tuvo hace 6 años? Acá, no sabemos la edad de Richard, pero vamos a decir que tiene X años, así que X. Y acá dice, dentro de 9 años, o sea en el futuro, y como es en el futuro se suma ese 9, tendrá 21, ya está. En 9 años, o sea dentro de 9 años va a tener 21 años. Ahora la pregunta, ¿qué edad tuvo hace 6 años? O sea al X, le voy a restar 6 porque es hace 6 años, o sea pasado, y pasado es con resta. Listo, acá vamos a hallar X primero, baja el X, baja el 21, y este más 9 se traslada para el otro lado, y como se traslada cambia de signo, va a ser menos 9. 21 menos 9 sería 12, entonces ya podemos reemplazar por acá, sería X menos 6, o sea 12 menos 6 que sale 6. Entonces 6 años sería el resultado final. No olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente, lo que sea, cualquier cosa. No olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente, lo que sea, cualquier cosa.